Cumbia Si no me quieres, si no me amas, mejor te matas y no vuelvas jamás Ya me cansaste de tus mentiras, estoy cansado de tanto llorar Tal vez yo fui un tanto más de tu vida, y por amarte tanto yo te creía Ahora me he dado cuenta que en ti era todo mentira Tal vez yo fui un tanto más de tu vida, y por amarte tanto yo te creía Sabiendo que esta historia de amor terminaría Algún día terminaría Si no me quieres, si no me amas, mejor te matas y no vuelvas jamás Ya me cansaste de tus mentiras, estoy cansado de tanto llorar ¿En el estudiado mejor? Mixte Yo, yo ¿Sabías? Escuchá Si no me quieres, si no me amas Mejor te mates y no vuelvas jamás Ya me cansaste de tus mentiras Estoy cansado de tanto llorar Tal vez yo fui un tonto más en tu vida Y por amarte tanto yo te creía Ahora me he dado cuenta que en ti era todo mentira Tal vez yo fui un tonto más en tu vida Y por amarte tanto yo te creía Sabiendo que esta historia de amor terminaría Algún día terminaría Si no me quieres, si no me amas Mejor te mates y no vuelvas jamás Ya me cansaste de tus mentiras Estoy cansado de tanto llorar No, 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 no amas ¡Suscríbete!